¿Qué son las enfermedades hereditarias, enfermedades de tiroides y otras enfermedades que pueden abocar a la obesidad? Existen una serie de trastornos metabólicos, lógicamente, que inducen la obesidad, incluidas enfermedades hereditarias, enfermedades de tiroides y otras enfermedades que pueden abocar a la obesidad, pero, fundamentalmente, la obesidad se debe, lógicamente, a un exceso de la ingesta y, generalmente, una ingesta basada en hidratos de carbono y en grasas. La obesidad, comenzando desde el sobrepeso, está causada, fundamentalmente, por motivos de exceso de ingesta, basándose en una dieta grasa, fundamentalmente, o también rica en hidratos de carbono. Es decir, ¿qué es lo que nos va a hacer engordar? Pues nos va a hacer engordar todas las comidas prefabricadas, todas las comidas que tengan un alto contenido calórico, por tener una elevada cantidad de azúcares. No solo el exceso de ingesta, sino la nutrición no adecuada, es decir, el abusar de estos principios inmediatos, es lo que nos hace llegar a una obesidad que puede ser susceptible de tratamiento quirúrgico. La obesidad mórbida en sí es una enfermedad que constituye una auténtica epidemia en el siglo XXI y que muchas veces es difícil de tratar únicamente con dietas, ya que los pacientes reinciden y, pese a llevar numerosas dietas, cuatro o cinco dietas, pues siguen engordando. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico es muchas veces la solución a estos pacientes que adquieren un sobrepeso ya mórbido. Gracias. Gracias. Gracias.